Hola, soy Pau de Valencia y hoy os voy a explicar cómo llegar y cómo es la ciudad más alta del mundo. Estuve hace unas dos semanas, diez días, no me acuerdo exactamente. Llegué hace dos días de Perú, he estado descansando y con bastante jet lag. Pero ya estoy recuperado, así que vuelvo a los vídeos de ayuda o explicativo sobre cómo hacer cosas que a priori parecen muy complicadas o imposibles o muy caras y después realmente no lo son. Los youtubers o los documentales te lo pintan todo fatal. Y aún así la ciudad esta es muy dura, es peligrosa, pero se puede llegar sin ningún problema. Ya sabéis que está a 5100 metros de altitud. Es recomendable que estéis aclimatados. Aclimatados significa que, por ejemplo, si llegáis a través de Perú, que estéis en Cuzco, que está a unos 3400 metros, unos dos o tres días mínimo, estar visitando Cuzco, hacer alguna excursión en altitud, ir a la Laguna Humantay o a las Siete Lagunas o a la Montaña de los Siete Colores, hacer una excursión el tercer día o, bueno, si pasáis por Machu Picchu, aunque Machu Picchu está muy bajito, Machu Picchu está a 2400 metros. Entonces es importante estar aclimatados. Si venís de Bolivia, de La Paz o del Titicaca no hay ningún problema porque seguro que llevaréis ya dos, tres, cuatro, una semana pasando por 3000 y 4000 metros, entonces seguro que estéis aclimatados para ir a la arrinconada. Y nada, que sepáis que es una ciudad que se está poniendo muy de moda, es un turismo muy extremo, pero es muy fácil llegar, hay transporte 24 horas, ahora os explicaré cómo, y hay mucho alojamiento. Es una puta mierda el alojamiento, pero hay alojamiento, entonces si no sois muy delicados, pues no hay ningún problema en ir a la arrinconada. Eso sí, hay mucha delincuencia, tenéis que ir con cuidado, se respira un ambiente enrarecido, y ya no solo porque no hay cloacas ni sistema de desagües, que está todo lleno de pis y lo que no es pis, o sea, es algo terrible los olores en la ciudad, pero es lo que hay. O sea, la ciudad, por lo que llegamos a la conclusión que no la controla el Estado, lo controlan mucho las mafias de la mina, los dueños de la mina, y no quieren que entre el Estado, ni hacer saneamiento, ni poner orden. Hay policía, pero la policía mira hacia otro lado, no quiere saber nada. Entonces, bueno, lo que os digo, tanto... ya sabéis que está en Perú, ¿vale? Está muy cerquita del lago Titicaca, entonces podéis venir desde dos puntos, ¿vale? A la arrinconada. Luego sigo en la seguridad, ¿vale? Vamos a llegar primero. Es muy fácil, tenéis que ir a Juliaca, acordaosos, la apunto siempre, como toda la información aquí en los comentarios, por si tenéis cualquier... Y si tenéis cualquier duda, pues me escribís, y si veo el comentario os contestaré, y si no, pues no. Entonces tenéis que ir a Juliaca, podéis ir directamente desde Cuzco, a Juliaca son unas 6-7 horas, ¿vale? O podéis ir desde Puno, Puno es la ciudad más turística en el lago Titicaca de Perú, ¿vale? Es donde están las Islas de Totora y todo eso, es súper turístico, es una mierda. Pero la gente suele ir al lago Titicaca, en esa zona. Si vienes de Bolivia, lo mejor es visitar el lago Titicaca en la parte boliviana de Copacabana, San Luis Ferris, a la Isla del Sol. Nosotros estuvimos en un eco-lodge, eco-lodge, llámale hotel que se cae a pedazos, ahí en la Isla del Sol, pero estuvo muy chulo, muy tranquilo, muy relajado, y mucho mejor que Puno y las Islas de Totora. Eso si vienes de Bolivia. Si no cruzas a Bolivia, no pasa nada. Desde Puno, pues ir a Juliaca en una hora. Nosotros fuimos desde Puno, fuimos a Juliaca en una hora, y desde Juliaca salen 24 horas prácticamente las furgonetas para la rinconada. Valen 25 soles, 25 soles son unos 6 euros, 6 euros y poco, y tarda unas 3 horas y media, 4 horas. Depende del conductor, depende del tráfico, depende del estado de la carretera. Tened en cuenta que justo antes de llegar a la rinconada, es una mina gigante a cielo abierto, es una explotación a cielo abierto, que es espectacular, y bueno, tiene muchísimos kilómetros cuadrados, y la carretera está fatal porque está todo embarrado, es todo hielo, nieve, mierda, mercurio, todo junto, y las furgonetas les cuestan bastante pasar por ahí. Tened en cuenta que las furgonetas son 4x4, son de unas 20 personas, pero están elevadas porque el camino está fatal, pero fatal. Y nada, bueno, nosotros hicimos punos a Titicaca, a Juliaca, una hora, subimos 4 horas, estuvimos todo el día, hicimos noche, y al día siguiente nos bajamos en una de las primeras furgonetas hacia Juliaca, y nos fuimos hacia Cusco, que Cusco, pues es lo que os he dicho antes, unas 6-7 horas desde Juliaca. Está muy bien porque si vas de Cusco a Titicaca, es una excursión de un día, unas 24 horas, espectacular. Más cositas. Cuando llegamos a... Nosotros creo que cogimos la furgoneta a las 6 y media, 7 de la mañana, llegamos sobre las 10 y media, 11, y empezamos a buscar alojamiento para dejar las mochilas, y vamos a ver la mina, que es lo más espectacular, porque es una mina de oro, bueno, sacan un compuesto polimetálico, con oro, plomo, zinc, varias cosas. Y claro, íbamos ahora con las mochilas, pues vamos a dejar las mochilas en la misma calle donde te deja... donde te deja la furgoneta, que baja a la plaza del mercado, ahí hay muchos hoteles, no os recomiendo ninguno, o sea, da miedo, pero miedo de que subiamos al hotel, no podíamos ni entrar casi con las mochilas, íbamos súper justos, súper estrechitos, y te abrían con una mirilla, así súper, muy, 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 muy pequeñita. Estaba todo muy bunkerizado, y de los 3 o 4 que íbamos primeros, daban mucho miedo, o sea, ni las habitaciones ni tenían ventanas, ni estaban limpias, o nos tiraban a las 5 y media de la mañana, y claro, pues estábamos ya flipando en colores, pues me dejamos que hacer. Y ya al final llegamos a la plaza del mercado, que es una plazoleta chiquitita en el centro de la ciudad, teniendo en cuenta que la ciudad tiene 50.000 personas, o sea, hay un centro de la ciudad, con un mercado, y después muchísimos barrios de Chabola, que es donde vive la población flotante, que es donde van los mineros de todo Perú, trabajan, hacen fortuna, y se vuelven a sus casas. Ahí encontramos un hotel, que es el Hotel Cielo, lo tenéis aquí apuntado, está en la misma plaza del mercado, es el único recomendable, nos costó 40 soles la noche, doble, con ventana, y nada, es una habitación de matrimonio, con unas 5 mantas, que vienen muy bien porque no hay calefacción, aún así pasamos mucho frío, y era verano, o sea, en invierno, se llegan a menos 15, menos 20 grados, y está todo helado. Y nada, hicimos noche ahí, o sea, se durmió fatal, porque claro, a 5 o 100 metros, pues te cuesta respirar, hace mucho frío, y fue muy jodido, y el día siguiente nada, nos despertamos, desayunamos a 6 de la mañana, nos damos un café, un cacao caliente, creo que fue un chocolate caliente, y nos pillamos el minibus para Juliaca, para llegar sobre el mediodía, tarde a Cusco. Muy bien, el Hotel Cielo, la verdad, es que comparado con lo que había, muy bien, dejamos las mochilas, nos fuimos andando para la mina, son unos 30 minutos de recorrido, se hacen muy duros, porque hay unos 100 metros de desnivel, llegas hasta 5100, 5150, pasas por un movimiento de chabolas, un pueblo de chabuelista gigante, por varios barrios, y ya no la altitud que te cuesta, sino que toda la gente, aparte estaba vacío, la rinconada, porque era la semana de carnavales, y esos 7 días, los mineros se cogen vacaciones, y se van, aún así había gente trabajando, en la ciudad, en las minas, y también bateando oro, en las mismas calles, si veis el vídeo de la rinconada, que tengo, pues por aquí abajo también, a lo mejor pongo el link, y, y, bueno, estaban trabajando muy poca gente, estaba casi todo cerrado, casi todas las tiendas estaban cerradas, y, y la gente nos paraba, y nos decía, ¿estáis locos o qué? O sea, ¿qué hacéis aquí? O sea, no se han robado todavía, pero claro, si eso se utiliza una persona, pues te digo algo, porque es el típico colgado y tal, pero bueno, fueron a lo mejor como, yo que sé, 6 o 7 personas, incluido el policía a la vuelta, incluido los de seguridad ahí en la mina, que se llaman como centinelas, o algo así, o, sí, no me acuerdo exactamente, pero bueno, fue una experiencia, la verdad es que, pasamos miedo, se estaban escuchando explosiones todo el rato, eso son, no son tiros, como dicen algunos youtubers, que no van a decir nombres, eso son, son, pues, barreras que tiran de dinamita, para hacer agujero y seguir trabajando, y, y otra cosa muy curiosa, que sí que es verdad, es que no te puedes quedar parado en los caminos, en los sitios, o sea, está lleno de carteles que ponen que si estén bien parados, disparan, ¿por qué? porque no quieren que nadie esté robando oro, que nadie esté robando, como hay tanto oro en esas minas, pues quieren que la gente esté en movimiento, que vaya a un punto, vuelve, nosotros fuimos a la mina, volamos el dron, pues, espectaculares las vistas, y nada, y nos volvimos, en total fueron unas dos horas, dos horas y media, el gramo de oro, cuando estuvimos nosotros estaba a 208 soles, más de 50 euros el gramo, y estuvimos tomando unas cervezas con los mineros, y uno nos contó que había sacado 10 gramos la semana pasada, os imaginaos, ganar 500 euros para un peruano, en una semana, es una puta barbaridad, o sea, por eso van, hacen fortuna, se vuelven, está lleno de casas de compra de oro, ahí no venden oro, simplemente compran, y también están bunkerizadas las casas, son todo como los bancos en el lejano oeste, con barrotes, con mucha seguridad, y da mal rollito, da mal rollito, porque obviamente ahí cuando roban, no van con tonterías, van con unas, si no me equivoco, eran M15 o R15, bueno, unos fusiles de asaltos gigantes, y la verdad es que da bastante cosa, más cositas en el centro, donde estuvimos nosotros alojados, en el mercado, aparte del mercado que tiene todo, tiene puestecitos de todo tipo, hay mucho restaurante de comida chaufa, ya sabéis que la comida chaufa es la comida china peruana, es como un poco de fusión, está muy rica, unas raciones gigantes y precios muy buenos, y la verdad es que comimos, muy bien, por la tarde nos dimos una vuelta por el centro, y bueno, como estaban de fiestas, que era en carnaval, los pocos que se quedaron en la rinconada, pues estuvieron bailando, estaban borrachísimos, estuvimos con los mineros tomando cerveza, y nada, nos contaron cosas muy curiosas, una de las cuales, es que no les gustan parar a los turistas, porque los pocos turistas que van, pues como yo, o como otros youtubers, suelen hacer vídeos, suelen hablar muy mal de la rinconada, obviamente no se puede hablar bien de ese sitio, pero es que nos dijo que lo mantienen así, porque ellos no quieren que entre, ni el turismo, ni las autoridades, ni el saneamiento, ni nada, porque como es un poco mafia todo, pues obviamente, cuanto menos se sepa mejor, y como va todo en negro, pues también, cuanto menos se sepa, pues mejor, entonces claro, es lo que dices, la gente ahí es muy maja, son trabajadores, pero hay mucho oscurantismo, sobre todos los negocios, y los tejemanejes que pasan en la rinconada, nada, nos tomamos unas cervezas con ellos, y a las 6, 7, aquella hora de noche, estamos muy cerquita, nos fuimos andando a dormir, y a sufrir, porque es que nos costó mucho dormir, también hay, bueno, había muchos recreativos, había cosas de todo tipo, muy raras, y nada, y eso, simplemente, sin más, esta es la experiencia, lo que nos dijo todo el mundo, es que si vais, tenéis que ir con mucha precaución, durante el día, con mucha precaución, y sobre todo, a partir de las 4 de la tarde, no sale, que ya es cuando empieza a caer el sol, pues es muy peligroso, la gente se pone muy borracha, y muy agresiva, y entonces, otra cosa muy importante, es que vayáis en verano, el verano de América del Sur, obviamente, o sea, nuestro invierno, porque como vayáis en julio, el mes más frío es junio, si no me equivoco, y ahí las temperaturas, o sea, menos 20 grados, y peligroso, tanto subir por la carretera, como bajar por la carretera, como estar allí, porque claro, se congela todo, y es muy duro, ¿vale? Creo que no me dejo nada, así que, si tenéis cualquier duda, o cualquier problema, sobre cómo ir, o habéis estado, y queréis comentar el vídeo, nada, la verdad es que allí, la gente con la que tratamos, nos trató muy bien, estuvimos de fiesta con ellos, estuvimos bailando, nos lo pasamos, francamente, bien, obviamente cuando estás ahí, no estás disfrutando igual, porque tanto el frío como la altitud, pues te hacen sufrir, aunque estés aclimatado, pero es una experiencia muy recomendable, si vas a Perú, porque si no, es que Perú es súper turístico, Cusco, voy a hacer un vídeo sobre, perdón, Cusco no, Cusco es muy bonito, pero está muy masificado turísticamente, el problema es Machu Picchu, gran jodido, aún no he puesto, pusieron en la puta pandemia, pusieron cuatro circuitos, antes tú podías visitar el pueblo de Machu Picchu libremente, la ciudad de la arqueológica, y ahora ya no, ahora solo puedes recorrer unos mínimos recorridos, hay mucha seguridad, son muy inútiles, intentaron estafarnos muchas veces, los mismos vigilantes del parque, y de muy malas maneras, entonces, y no puedes ver todo el pueblo, encima solo puedes ver el circuito que has contratado previamente, que es el que te queda, entonces no recomiendo ya para nada Machu Picchu, aunque si no has estado, pues tienes que ir, obviamente, pero la experiencia la han jodido completamente, así que creo que la rinconada es una opción diferente, y de turismo de aventura, que se va a poner muy de moda en los siguientes años, nada, sin más os dejo, y nos vemos en el siguiente vídeo.